Estrellita de lejano cielo Que miras mi dolor Que soves mi sufrir Laca y dime Si me diera un vato Porque yo no puedo Sin su amor vivir Estrellita de lejano cielo Que miras mi dolor Que soves mi sufrir Laca y dime Si me diera un vato Porque yo no puedo Sin su amor vivir Tu eres estrella Mi faro de amor Tu sabes que pronto E de morir Laca y dime Si me diera un vato Porque yo no puedo Sin su amor Vivir Sonido de lejano Gracias.